La Universidad Politécnica de Valencia bate nuevos récords de prescripción. Por primera vez, la nota de corte más alta de la Comunidad Valenciana corresponde a una titulación de la UPV, el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas. Además, tres de las diez notas de corte más elevadas son de títulos de esta universidad. La UPV consolida así los excelentes resultados de los últimos años y vuelve a cubrir el 100% de su oferta. Yo creo que es un reconocimiento de la calidad de la oferta docente. Se habla de la UPV, se habla de que hemos sido número unos en formación dentro del ranking BBVA y hemos hecho un gran esfuerzo toda la comunidad universitaria por, de alguna manera, dar a conocer lo que ofertamos. Y resulta que, además, tenemos pleno empleo en la mayor parte de nuestras titulaciones. Por tanto, todas estas cosas se suman. Destaca el aumento de un 7% en el número de estudiantes que han elegido la UPV como primera opción y el hecho de que el 46% de las plazas adjudicadas correspondan a mujeres, cifra que confirma el interés creciente de las jóvenes en carreras técnicas. El poder de atracción de la UPV se refleja, además, en la elevada cifra de solicitudes de fuera de la Comunidad Valenciana, 4.000, de las que se han adjudicado 3.200. Hemos tenido también una prescripción de prácticamente algo más del 40% gente de fuera de la Comunidad Valenciana que viene aquí a estudiar, lo cual yo creo que es una señal del atractivo que tiene fuera de la propia comunidad y, por su nombre no decirlo, fuera de España, la Universidad Politécnica de Valencia. El rector ha afirmado que la UPV seguirá apostando por la excelencia académica, la igualdad de oportunidades y la diversidad de la comunidad universitaria para consolidar y mejorar estos resultados.